Música Bueno, listo, estamos los dos con un trajecito nuevo Vamos Así que darle Trajecito Ahora es el robotito infinito boludo Nooo No, perdón, pensé que tenía robotito Meta boludo Uh, no mirá que tenemos esto otra vez boludo No, fucker Agarrala a la derecha, yo agarro la izquierda No, si, yo agarro la izquierda Toma Toma Ah Ah Que lento que es el cañón este, por favor boludo Ahora que me cambio el traje al toque Si Me guardo el DRI Si, mientras fabrico el otro arma Listo, ya estoy Listo Vamos hasta el SEIGAIN, locura Si que tengo un hambre boludo Iniciando descontaminación Uh, comete Así que este es el laboratorio Por fin Y esto, es un puesto de montaje Según los controles Entonces hay que montar un cólice ¿Tiene sentido? Pues... ¿No? Que facilito No sé, pero... Hay que montar a Rosetta, che Vaya mierda ¿Quieres cortar un... ¿Por qué? No lo sé Pero ya hay algunos trozos en el puesto de montaje Y creo que hay otra allí ¿Me agarraste algo o no? Pero un de los trozos no Ahí teníamos que volver Ah no, a ver, me mandan para allá Ah, acá, mirá Ah, acá, mirá Ah, ahí está Antes no estaba prendido eso, boludo A ver ¿Qué hacemos con esto? Habrá un receptáculo que conecte con el sistema de canadón Ah, hay que armarlo Sí, ahí está Yo voy que escapa, boludo A ver ¿A dónde irá, no? Acá, aparentemente Ahí está Ah, mirá Genial Vale, a ver si dirijo eso al puesto de montaje Este Va a salir un pe... Un pedazo de Chobi, boludo Seguro Bien Según los registros, hay cuatro trozos más Se los llevó del almacén el Dr. Serrano Las instalaciones tienen tres edificios Así que si hay más trozos Estarán o en uno O en dos O sea, tenemos que buscar los pedazos del pichuete por toda la iglesia Claro, los pedazos del pichuete, sí Que encima va a salir el pichuete y no va a querer comer seguramente Así la vida, claro, boludo, olvídate ¿Por qué no? No me marca a ningún lado el hijo de puta A ver, que tengo que salir de vuelta, ¿no? No, ahí, ahí ¿Marca? ¿Dónde me marca? Acá había una porquería Ah, listo Yo exploraré los laboratorios y reuniré los trozos de falda Listo, ahora sí, no, acá está, a ver Sí Bueno Me tomo y me voy a comer, boludo Me cago de hambre De última, lo dejo acá, boludo Para que no se pierda la partida, boludo Sí, no, igual acá ya Si le das guardar y salir ya tiene que guardar este punto Bueno, la guardo entonces Vengo en media hora Cuarenta minutos como mucho, dale Dale Oh, vamos, mira ¿Cuál quieres que consueve antes? Da igual Pero ten cuidado ¿Por qué? ¿Crees que hay algo ahí fuera que quiera comerme? No tiene gracia Lo sé Corto y cierro ¿Qué onda? Ah, al medio Ya arrancamos mal Si, mira por donde pisas No Guarda, esas cosas como que revienta Guarda, ahí revienta, mira Ah, no, es una puerta No importa No importa Y esto se mueve, la puta madre Un cojo ascazo de misil No hay nada, hijo de puta ¿Aquí hay algo? Un bomba de gas desconectado Un problema más No estarás pensando que deberíamos manipular el sistema de esterilización ¿Puede? Isaac, ese gas es corrosivo Venga, ¿qué es lo peor que puede pasar? Es gas corrosivo ¿Onda? Si no te quedó claro ¿Qué es lo peor que me hacía? ¿Dime? Está aquí, cargo, guarda Ahí cayó uno ¡Guarda! ¡Guarda! ¡Hijo de puta! ¿Estás con la mierda de esta? Ascensor activado Tienes que ayudarme Uh, me tiene que... Revivir Revivirme que me muero ¿Me moriste, boludo? Levantame, sí Ahí está Pará, yo también casi me muero, boludo Si Que estaba activando la mierda esta de acá ¿Cómo pegan estos hijos de puta, boludo? Ve Vienen saliendo, boludo Antes me dijo ascensor activado Así que supongo que ya funcionará algo arriba No, todavía estamos aparentemente No, todavía estamos aparentemente Que salen cuando suelo ir acá Claro Claro ¡Joder! ¡Ah! ¡No lo rompiste! Si, jaja. Ah, espera, espera, espera. Ah, si, ahí quedó, ¿no? Si ahora me marca para arriba otra vez. Si, si, pero, o sea, tiene que estar esto prendido, pero, fíjate que no, ya apagó el ascensor, tenemos que equilibrarlo para que funcione la ropa. Ah, la concha de la lora, boludo. Ahí está, papá. Vamos, nene. No, no te quiero cubrir nunca más, boludo. Lo peor que hay, boludo. No te quiero cubrir, nada. A ver, no te quiero cubrir el asiento. No te quiero cubrir, no te quiero cubrir. Ahora si se funciona esto Ahí Venga, echémosle un vistazo Tu primero Tu primero dale Acá no, a ver Pero el lugar es grande porque Doctor El Serrano, informe de estado Ahora veo porque la máquina indígena rechazaba nuestro nombre No, puto No hay nada, no hay una grabación nada más Si Ahí está la cosa para meter el pedazo del bicho ese Que nos permita realizar el avance que buscamos ¿Tiene que abrir este hijo de puta? Si 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 Ah Hay que Hay que cortarle las manos para que reviente Que boludo Ahí Agarré una estructura alienígena boludo Una estructura alienígena Bueno Vamos a darle a esto A ver que onda Uy lo tenía que llevar Ahora si no me jodas Guarda Atrás Lucas Dale, otro más, otro más Cargo Concha de tu prima Cargo Concha de tu prima Ahí Ahí está, ahí lo pusiste Ah, lo pusiste? He encontrado otro trozo de roseta Te lo envío ¿Qué? ¿Qué trozo es? Es difícil de decir por el corte transversal Pero nunca he visto algo igual Bien, lo prepararé en cuanto llegue ¿Vale? Dale ¿Verá acá? Si Si ¡No! Me quedé abajo Que pensé que no estaba ¡Héh! ¡Héh! ¡Uhh! Pasillo largo Y algo golpeando, boludo Estuvo golpeando, boludo Si Cario, fuego Ahí está Hola Isaac, sé que estás ahí, en alguna parte Buena, y esa cosa como lo hiciste boludo Dale, y con la F y lo saqué Nunca habíamos tenido que sacar algo así Pero te sorprenderías a ver que soy un hombre de ciencia De hechos y razonamientos De causa y efecto Y pronto entenderás que llevo razón En todo Ahí agarro una llave Acá, no tenés una llave, ¿no? Están estas llaves, ¿no? Sí, tengo Acá hay un coso que no lo puedo agarrar ¿Qué agarraste? Acá hay un módulo que es la que tengo que hacer Ay, ya también Voy a agarrar, agarré ¿Te agarrar o no? Ahí estoy Ahora sí Listo Y acá hay un coso de mejora Pero tampoco lo puedo agarrar, eso no importa ¿Qué? Acá en el piso hay un coso de mejora Pero tampoco lo puedo agarrar Ahora vamos a probar a hacer un buen arma que pegue duro, boludo Si ¿Vos tenías la mejora de explosión, o no? Si, la tengo como siempre ¿Dónde mirá? Esa Uy, la concha de tu madre Yo no ocupo acá la violencia No, me están haciendo pija, boludo No, la conferencia La trompa mal, boludo Si, si, no Quise pegarle, sin lugar de pegarle disparé Cuidate, vamos a cubrirnos juntos Agarré ese costado, ya agarró este, ahí está Dale No, concha de tu madre No, 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 me están haciendo mierda, boludo No, 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 no Avisame cuando me meto para adentro Vení para adentro Ya Cargo, aguantá, aguantá No Vamos de vuelta Vamos a hacer la misma Vení Tenía ángulo para disparar Yo agarro lo de la izquierda Cuando te agarran venite para atrás Ahí está Porque si vos te mueves adelante yo no puedo disparar Un poquito más a la derecha Vale 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 Cargo Vení para adentro 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 Trás cargo Aguantá el cargo Salgo para la izquierda Se fueron Se fueron parece No, pero van a venir a volver Quedate en el ascensor así no se cierra Bueno, me quedo yo como quieras Esperá ¿Quedás vos o me quedo yo? No, no, quedate pero me parece que ya se fueron Vuelve, mirá Si Si Cargo Ahora me parece que se fueron Si, ahora si Si, ahora si 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 Esperá a ver si que hago algo para agarrar ¿Estamos entonces? Listo ¿Y esto? Hay que alinearlo con algo seguro No Ah, mirá Ahí está la porquería que tenemos que sacar Ah, tenés que girarla para que salga Ah, ¿sabés qué le vas a tener que dar vos mientras yo lo voy girando? Porque se traba ¿Qué le doy acá? Acá Ah, bueno, dale Ah, se vuelve el hijo de puta, mirá Esperá, espera, espera Esperá, a ver Ah, esperá Se giran todos de forma distinta Ahí está, vés Gire los dos Claro, pero este quedó no bien Dar uno más, a ver Tomá Ahí está, listo Vamos al ascensor por las dudas No 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 Dice que para activar esto tenemos que quitar los dos porque si no sabe como te frío Ahora si Otro más Guarda Corre mono eh Ahora si, a ver las armas Pá, ancora si, pá Pá